bueno así quedó uno de los laterales del clubhouse hotel en calle salta a metros del monolito bueno metros de avenida san martín como ustedes pueden ver esta entrada lateral muy dañada producto de un impacto de un camión un camión que transportaba oxígeno y se dirigía desde el hospital hpr al hospital sonar bueno tuvo un inconveniente según nos indica el chofer con el gps con el gps saliendo del hpr y bueno el aparato lo redireccionó al camión a calle salta un camión de grandes dimensiones y bueno los inconvenientes aquí donde termina la calle dio con esta parte del hotel afortunadamente no hubo heridos y bueno muchos daños en algunos autos estacionados en el camión lógicamente y como ustedes pueden ver el daño en el hotel ocurrió en la madrugada de este miércoles cerca de las 2 de la mañana trabajo policía bomberos todo coordinado por el área de protección civil bueno un camionero que nos decía por primera vez en bariloche y tuvo este inconveniente el camión estuvo hasta cerca de las 5 de la mañana donde lo pudieron sacar y se pudo despejar también toda esta esta zona bueno se habilitó también salta que estuvo gran parte de esta noche cortada bueno sin mayores inconvenientes sin saldo negativo en cuanto a lesionados y mucho daño en el hotel y bueno vamos a escuchar que nos decía el chofer de la empresa trans bahía transportando oxígeno y bueno y esta situación está este problema con el gps que terminó con el camión incrustado en una de las entradas del hotel aquí en calle salta había otro camión otro otro atrás de las ruedas del otro lado entonces yo agarré y como no podía doblar si doblar me llevaba puesto las rejas estas rejas de acá del hotel y las malvinas y le puse el bloqueo cuando le puse el bloqueo me bajé a avisarle a las chicas que estaban estacionadas atrás mío que me aguante para sacar el auto y para encontrar el dueño del auto cuando le avisé a la chica que me di vuelta el camión se viene acabado estaba con el bloqueo puesto y todo están las marcas todo del arrastre de la rueda y el impacto acá ha sido terrible lo que pasa es que ahí cayó más que nada el susto del techo ese que está apoyado ahí fue los tirantes y ahora como que esperan una grúa y ahora hay que ver como como sacar el techo ese y después llamar a una grúa para retirarlo para sacar acá está cargado le queda carga muy poquita son dos mil metros de oxígeno oxígeno medicinal pero es muy poca la carga que es más que nada es pesado el equipo de qué forma lo podemos tirar un poco para atrás el recorrido que usted hacía de san carlos hpr y zonal el san carlos ya lo había hecho el hpr también y el zonal pero ya te puse el gps porque no conozco yo acá y de ahí me mandó me mandó por acá abajo que encima me dice una chica que el zonal está allá arriba claro y ahora me dice que tiene que lograr ha hecho o sea que de acá me iba a mandar de vuelta hasta la ypf seguro y de ahí para arriba no sé cómo será el recorrido y ya terminaba ahí terminaba con ese hospital terminaba y volvía para la bahía blanca